El caballo de Pique cumpliendo su tarea. Estamos estudiando la presencia del caballo de Pique. Cumpliendo una tarea importante en este tipo de actividades. En este tipo de actividades. Como estoy de portera. Un saludo especial de todos estos aficionados. Desde aquí, desde el pueblo de toda esta comarca. Un saludo para ustedes y mi familia. Y un saludo especial de todos estos aficionados. Gracias. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Tiene que avanzar, amigo! ¡Avante! ¡Eh! ¡Más Salombo! ¡Avante! 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 ¡Más Salombo! ¡Más Salombo! ¡Más Salombo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!